Muy buenas tardes, saludos amigos de Pégate y Ana con el Bachá Internacional. Este es el concepto control diamante. Muchas personas nos llaman de distintas partes del país, pero lo mismo sucede con las personas que residen en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, España. Nosotros contamos con una plataforma organizada, un desarrollo en oficina que hace permisible que la gente tenga acceso inmediato. Por ejemplo, las personas que residen fuera de República Dominicana pueden comunicarse con nosotros libre de cargos. El teléfono 347-374-8402. Es nuestra línea internacional libre de cargos. Pero además, control diamante permite que cada día, cada semana, miles y miles de personas puedan recibir prosperidad. ¿Qué es control diamante? Un sistema que genera probabilidades en las loterías dominicanas. Lo saben Pachá, lo saben Montjuveres, lo saben todos los que están en el país y los que viajan a Estados Unidos, tanto los que viajan como los que residen. Control diamante en oficina tiene el número 809-724-0272. En pantalla, 809-724-0272. Llame ahora para formar parte de control diamante. Control diamante tiene la oferta el doble de Navidad. El doble de Navidad. ¿En qué consiste el doble de Navidad? Dos formas, normal y especial. La normal, mil pesos por 15 días. Usted recibe mensajes lunes y viernes, dos números y la probabilidad de un palé. Mil pesos por 15 días. Y la especial que juega en una sola lotería, porque la normal no tiene loterías específicas. La especial en una sola lotería, no un solo sorteo. Una sola lotería, usted llama, un número recibe y lo protege a lo inverso y la probabilidad de un palé. Un número protegido a lo inverso y la probabilidad de un palé. Cinco mil pesos por 15 días. La oferta solo está disponible hasta el día de hoy, luego de que nosotros terminemos nuestra actividad en la oficina. Llame ahora, 809-724-0272. Teléfono en pantalla. Señores, hay que pasar de pobre a rico. Hay que pasar de pobre a rico. Existen muchos mecanismos trabajar uno mismo y no solo hacer lo que los demás quieren que tú hagas. Rodéate de personas inteligentes y aprende la forma en que debes pensar y actuar. Reflexiona sobre cómo se toman las decisiones. Ricos dicen, yo creo en mi vida. El pobre piensa que la vida es algo que le suceden muchas cosas. Sea parte de Control Diamante. Llame ahora, 809-724-0272. Realizamos el evento, es posible o es imposible, con mucho éxito. Observen participaciones artísticas. El testimonio de Joseph Tavares Jr., que fue impresionante, demostró que un joven puede pasar adversidades, superar barreras, limitaciones. Joseph Tavares Jr. estuvo en el evento igual que otros testimonios. El propio Frédéric Martínez, el Pachá, que conformó con nosotros un momento muy especial. Esto se hizo en la sala principal del Gran Teatro del Cibao. Es posible lo imposible. ¿Qué va? El evento y consultas este viernes 27 a Rancho Típico, Puerto Plata. Rancho Típico, Puerto Plata, este viernes 27. Llame ahora al angelito, llámelo y reserve. 809-962-3992. Llame ahora si quiere estar con nosotros en Puerto Plata. Es posible lo imposible. Desde las 8 de la mañana, consultas, ingresos y además el DVD, el DVD, este DVD estará allá y está en nuestra oficina a la venta. Dos horas 35 minutos de lo que fue el evento en el Gran Teatro. Es posible lo imposible. Solo 500 pesos. Pero lo bueno del DVD es que contiene además su signo zodiacal, el horóscopo y dos números para jugar y ganar y la probabilidad de un palé. Eso lo contiene este DVD. Llame y adquiéralo. 809-724-0272. Señores, un fin de semana maravilloso. Un sábado estelar. Voy a terminar. Aparecen en pantalla las líneas de fuego, los números para jugar y ganar. En pantalla las líneas de fuego, los números para jugar y ganar. Ahí están los tres números y ahí está el palecito de la suerte de Control Diamante. Para ingresar y formar parte, llame ahora 809-724-0272. Forme parte de Control Diamante y llamando ahora en el doble de la Navidad que está explosivo, dinámico, interesante e impactante. Ahí están los números de juego, las líneas de fuego para jugar y ganar. Tres números y un palecito. Nos llama 809-724-0272. Un abrazo del alma. La próxima semana estaremos de vuelta aquí en Pégate y Gana con el Pachá. Esto es Control Diamante para jugar y ganar al instante. Soy Josef Tavares. Gracias.